Marzo 12 Preparados para el servicio Envió su servicio a Moisés y a Aarón Al cual escogió Salmo 105.26 Lectura adicional recomendada Salmo 37.11.20 Aquí el profeta hace una referencia somera a la liberación del pueblo de Dios Si, de forma voluntaria, los egipcios hubieran permitido al pueblo de Israel que abandonara Egipto No habrían sido necesarios ni el servicio de Moisés ni los milagros de Dios Sin embargo, Dios estableció que su pueblo fuera liberado de tal forma que fuera imposible negar la autoría de tal acto Moisés se describe como su siervo para mostrarnos que no eligió ocupar su puesto por designio propio Y que no intentó llevar a cabo nada por su autoridad personal En lugar de eso, en calidad de ministro de Dios, Moisés cumplía con el cometido que se le había encomendado Lo mismo sucedió con Aarón, el que se dice que fue escogido Lo que se atribuye concretamente a cada uno de estos hombres eminentes Es aplicable a ambos por igual El Salmo 105.26 viene a decir Pues lo siguiente Dios no envió a Moisés ni a Aarón, sus siervos Porque estuvieran intrínsecamente capacitados O porque ofrecieran su servicio voluntariamente Sino porque Dios los escogió Este pasaje nos enseña que quienes se implican en un servicio útil y activo para la iglesia No están exclusivamente calificados para ello en virtud de sus esfuerzos y talentos personales Sino que es Dios quien les impulsa a servir Moisés era un hombre de una virtud heroica Pero no era nadie por sí mismo El salmista afirma Pues que todo lo que es reseñable y digno de recordar en Moisés y Aarón Es exclusivamente atribuible a Dios Con independencia de lo que hagamos por el bien de la iglesia La capacidad para hacerlo proviene de Dios Que en su soberanía se ha complacido en honrarnos de esa forma Meditación Esta enseñanza es contraria a todas las inclinaciones naturales de nuestros corazones Que fácilmente nos captamos de nosotros mismos cuando Dios bendice nuestra obra Como si en última instancia fuéramos responsables de ella El honor, nos dice Calvino, corresponde a Dios exclusivamente ¿De qué manera nos infunde esto, esto, humildad y gratitud simultáneamente? Marzo 12 Si te lamentas por el estado caído de tu mundo en vez de maldecir sus dificultades Entonces puedes estar seguro de que la gracia de Dios te ha visitado La vida en este terrible mundo caído es difícil Constantemente estás lidiando con la frustración de vivir en un mundo que no opera en la forma en que Dios lo diseñó Siempre enfrentas lo inesperado Casi a diario enfrentas algo que tú no hubieras escogido para tu vida y, sin embargo, ahí está Debido al lugar en el que vivimos La vida aquí y ahora es como vivir en una casa desaliñada que ha comenzado a derrumbarse sobre su propio fundamento Sigue siendo una casa, pero no funciona como debería hacerlo Las puertas se atascan constantemente La plomería en ocasiones funciona Nunca estás seguro de lo que sucederá al conectar un electrodoméstico y pareciera que el techo gotea aún cuando no llueve Así es el mundo en el que vivimos En verdad es una casa destartalada Ahora bien, solo existen dos respuestas que podemos tener ante el estado caído de nuestro mundo Maldecir o lamentar Seamos honestos Maldecir es la respuesta más natural Maldecimos el hecho de que debemos lidiar con personas imperfectas Maldecimos el hecho de que tenemos que lidiar con cosas que no funcionan bien Maldecimos el hecho de que debemos lidiar con la contaminación y la enfermedad Maldecimos el hecho de que las promesas son rotas Las relaciones se hacen añicos y los sueños se espuman Maldecimos la realidad del dolor y el sufrimiento Maldecimos el hecho de que este mundo caído es nuestra casa Todo esto nos provoca enojo, impaciencia, amargura y descontento Sí, es correcto no querer estas cosas Es normal que nos frustren Ya que, como Pablo dice en Romanos 8 Todo el mundo gime al esperar la redención Pero maldecimos el hecho de que nos ayudamos a la vida Pero maldecimos es la respuesta equivocada Maldecimos lo que enfrentamos día a día porque hace que nuestras vidas sean más difíciles de lo que quisiéramos Maldecimos porque buscamos nuestra comodidad, nuestro placer, nuestra relajación Maldecimos es, en su raíz, egocéntrico Lamentarse es una mejor respuesta Lamentarse significa entender la tragedia de la caída Lamentarse significa reconocer que el mundo no es como Dios lo diseñó Lamentarse significa clamar por la mano redentora y restauradora de Dios Lamentarse significa reconocer el sufrimiento de otros Lamentarse significa dolerse por lo que el pecado le ha hecho al cosmos Y desear que el Redentor venga y denueve este mundo caído Lamentarse entonces es una respuesta producida por la gracia De este lado de la eternidad, en este mundo caído Maldecimos es el idioma estándar del reino del yo Pero lamentarse es el idioma estándar del reino de Dios Entonces, ¿qué idioma hablarás hoy? Para profundizar y ser alentado Génesis 1 al 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!